Saludos, saludos amigos del Salvador Storch, Dinita Viera, coménteme, ¿qué está sucediendo? Estamos visitando una vez más el bonito municipio de Armenia. Esto es Armenia y específicamente el Parque Tomás Regalado Dueñas, Dinita. Sí. Así, mientras usted se prepara y me comenta cuál es el propósito, cuál es el objetivo de esta visita al pintoresco municipio de Armenia, conocido antiguamente como Guaymoco, le comento una anécdota. Por favor, profe. Lo que sucede es que se sabe, se conoce durante las próximas horas, aunque este video no sé la publicación, la fecha exacta, pero el Salvador está viviendo un momento de transición de gobierno y quien asume el mando del país es una persona bastante joven. Sí, claro. Una persona de 37 años. Bastante joven. Y se comenta, se dice que es el presidente más joven en la historia del Salvador. Wow, qué interesante. Algunos han dicho eso, sin embargo, Dinita, déjenme decirle que Tomás Regalado Dueñas, ajá, ¿qué me comenta? Por ahí está Doña María Petrona. Doña María Petrona. Bueno, entonces usted me guía, Dinita, usted me dice... Le siga contando, por favor. Le sigo comentando, le sigo contando. Le comento que no, pero usted me guía los pasos. Ya vimos a nuestros queridos amigos acá. Lo que le decía es que Tomás Regalado Dueñas, quien fuera presidente de la república hace muchos años, estamos hablando, bueno, de finales del siglo XIX, en realidad, cuando asumió la presidencia, él tenía 37 años y días. 37 años y una semanita, poco más o menos. Entonces significa que Tomás Regalado Dueñas, conocido como el puto regalado, y acá estamos en el parque que lleva su nombre, donde hay también algunos recuerdos, memorias de Claudia Lars. Lo que le comentaba es que Tomás Regalado sería el presidente más joven, quizás, en la historia del país. Inclusive más joven que Nayib Bukele, aunque hay que reconocer, Bukele es uno de los presidentes más jóvenes actualmente en el mundo. Ajá, Dinita, y entonces, dígame usted. Nuestra amiga Heidi Velázquez. Heidi Velázquez, aquí enfocamos a Dinita. Envió dinerito y dijo que era exclusivamente para ancianitos y que buscáramos nosotros. Bueno, hay que comentar que estos ancianos, Doña María Petrona y don... Bueno, se nos ha escapado el nombre de momento porque hace días que no teníamos el agrado de visitarlos. Pero estos dos ancianos, Dinita, son no videntes. Bueno, él al menos, él es como el que le ayuda a guiarla. Ah, él sí puede ver, pero a mí me da la impresión de que o no nos han visto o no nos han reconocido. Entonces hay que acercarse. Aquí está esta pareja de ancianitos. Vamos a ver si nos logran reconocer, a ver si Dinita Viera se va a acercar por ahí. A ver si la logran reconocer. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Esperando. ¿Cómo es su nombre? Don Jorge Alberto Hernández. Ah, don Jorge Alberto Hernández. O sea, la verdad que tiene uno de los nombres más famosos del Salvador, Dinita. Además de que es un nombre compartido por miles de salvadoreños. Ah, Jorge. Conozco varios, de veras. Sí. Conozco varios. Pero también tengo entendido que es el nombre de Jorge el Mágico González. Sí. El futbolista más famoso en la historia nacional, Dinita. Ajá, y entonces usted me dice lo que continúa, lo que vamos a hacer a continuación. No sé si es aquí o nos acercamos a la iglesia. Bueno, de hecho, yo quería que nos acompañara. Sí. Caminamos un poquito. Aquí está Dinita Viera con don Jorge Alberto Hernández y doña María Petrona. Dinita la asiste. Ella es una persona no vidente. Una persona no vidente. Y don Jorge, pues, que suele acompañarla, aunque él tiene, como puede observarse, algunas dificultades para caminar. Estos venerables ancianos. Dinita Viera, pues, por ahí. ¿Y qué tal don Jorge? ¿Qué me cuenta? Bien, a la hora de aquí estamos con dolor de artritis. ¿Anda con dolor? Bien. ¿Qué es lo que le duele? Nada. Ajá. ¿Y usted padece de artritis? De artritis. Artritis. Sí. ¿Y hay días que le arrecia más? Sí, cuando hace hielo. Ah. Así como ahora en este lado. Ahora tenemos un clima frío. A ver, los dos dicen. Imagínese. Sí, ahí, ahí. Sí, ahí. Sí, ahí. Bueno, lo que pasa es que don Jorge anda con un problema artrítico. Sí. De fuerza. Sí. Pero aquí está Dinita Viera buscando las áreas menos complicadas para los ancianos. Tratando de ayudarles. Sí. Mientras tanto, observamos parte del entorno, parte de la panorámica. Esto es el pintoresco municipio de Armenia, en el occidental departamento de Sonsonate. Armenia es una ciudad muy reconocida en el occidente de El Salvador. Y que también guarda muchos recuerdos para Dinita Viera, quien nos ha contado que en tiempos pasados visitaba ella Armenia juntamente con su madrecita. Ahora, estamos hablando ya de hace un par de décadas. Un par de décadas, ¿o no? Sí. Bueno, no sé. Yo digo un par de décadas, pero usted sabrá. Así está bien. Así está bien, lo dejamos ahí. Claro. O sea, ¿no multiplicamos el par de décadas por dos? Por tres. Ah, bueno. Entonces, Dinita Viera visitaba por acá el lugar juntamente con su madrecita, porque tenían una venta como de frutas. De frutas. De acá se poseía bastante como del mango, taza, rocote. Bueno, y entonces venimos a la misa de cinco o de seis, no sé. Acompañando acá a Doña María Petrona, Doña María Petrona y Don Jorge Alberto, pues con sus, claro, Don Jorge Alberto Hernández. Acá tenemos una mirada al frontispicio de esta bonita iglesia. Por supuesto, Oscar Arnulfo Romero, el santo de los salvadoreños, así declarado por la iglesia católica. Y bueno, Dinita, creo que si podemos ubicarnos aquí a mi derecha para que puedan ellos sentarse un poco. Dinita Viera acompañando a Don Jorge Alberto y a Doña María Petrona. Sí, la verdad, Dinita, que es bastante difícil. Y me decía entonces que una amiga, pues, pero... Heidi Velázquez. Heidi Velázquez, porque ya estamos con el tiempo cumpliéndose, de modo que vamos a completar el video y luego continuar. Pero, ¿cómo es que usted conoce a Doña María Petrona? Yo sé que ya nos lo ha contado. Ah, sí. A Don Jorge Alberto. Sí, la conocimos porque estaba en la pasarela de un centro Lourdes, ahora metro centro Lourdes. Ahora metro centro, sí. Ahí la conocí hace varios meses ya que estaba con Don Jorge. Dejemos que las campanas hagan su labor. Bueno, con este sonido nostálgico de las campanas de Armenia. Por el momento nos despedimos para regresar en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!